La Facultad de Medicina de Albacete vuelve a situar a la Universidad de Castilla-La Mancha a la cabeza de las universidades españolas con mejores resultados en las pruebas del MIR. Y es que en la última convocatoria el 96% ha superado la nota de corte. Además, en la mayoría de los casos han podido elegir la especialidad deseada porque el 50% de ellos han quedado entre los 1.500 primeros. Es el caso de Manuel, que apenas lleva un mes pasando consulta. He visto que la Facultad de Medicina te prepara bastante bien para lo que es el examen MIR. Durante todos estos años la dinámica del examen siempre es un examen muy centrado en tipo TES, también con un número de opciones muy parecido a lo que viene a ser el examen MIR. Rubén también ha conseguido superar el MIR en la última convocatoria. En su caso estudió Medicina en otra facultad, pero reconoce la buena fama que ha cosechado la de Albacete en estos últimos años. La verdad es que tienen muy buenos resultados y son gente súper bien preparada. Pero bueno, el resto también creo que hemos llegado con una preparación bastante buena. Los dos han obtenido buenos resultados y han podido elegir la especialidad con la que soñaban, Medicina Familiar. La cercanía que tienes con el paciente, el hecho de ver al paciente de manera global, no solo una patología en concreta que pueda tener, y la relación que se establece es única. Medicina de familia como que ve al paciente de forma más holística, más un todo, enfocándose más en la terapéutica, en un poco aliviar las necesidades de pacientes y tener tan en cuenta ese diagnóstico o la enfermedad. Era un poco, una realidad muy poco diferente y por eso me llamó más. La ilusión y el esfuerzo que ponen en su vocación se nota a la hora de trabajar. Generalmente como son gente muy brillante, pues suelen responder muy bien, porque son gente que ya de entrada ha tenido que sacar muy buena nota para hacer la carrera de Medicina. Tienen que ser muy inteligentes para sacar la oposición MIR, con lo cual, pues luego, lógicamente los resultados son muy buenos. Los datos publicados por el Ministerio sitúan a la Facultad de Medicina de Albacete entre las cinco primeras a nivel nacional, algo que hace que sea más difícil cursar aquí la carrera para los nuevos alumnos, que desde hoy pueden presentar la preinscripción.